¡Aplausos! 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 También he tenido la suerte de de conocer a verdaderas personas maravillosas ¡Aplausos! 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 Que la vida les hizo caer y ahí se convirtieron en las mejores personas las personas más sabias en las que mejores consejos te voy a dar son muchos los ángeles caídos y muchos ángeles caídos y muchos ángeles caídos muchos ángeles caídos de mucho arte y de estas tierras ¡Aplausos! 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 ¡Vámonos y papá! ¡Vámonos y papá! ¡Vámonos y papá! ¡Vámonos y papá!